...parada, y aunque ya lo vierro, nadie ha visto nada, Juanito Albaña, para fechoría, se toma su caña, fábrica su orgía, la gente le teme, porque ten cuidado, pa' meterle mano, hay que ser un barajón, si no unete en preso, sale al otro día, porque un primo suyo, está en la policía, Juanito Albaña, si tiene maña, es malicia viva, y siempre se alinea, con el que está arriba, y aunque a medio mundo, le robo su plata, todos lo comenjan, nadie lo delata, y aunque a todo el mundo, le robo la plata, todos lo comenjan...